¿Cómo le va, Daniela? ¿Cómo le va? Ahora sí lo escuchamos perfectamente, así que su opinión es justamente lo que estamos esperando. Bueno, yo creo que el presidente se equivoca de provincia, indudablemente, cuando hace esas declaraciones. Me sorprende, me parece que es tremendamente grave institucionalmente que diga esto, porque acá el problema me parece que es no merituar claramente y no conocer la realidad de las provincias a las cuales se está refiriendo. La provincia de Mendoza nunca, en ningún caso, y jamás, el gobernador de la provincia de Mendoza cerró la frontera. Claro, es absolutamente consciente el gobernador de la provincia de los límites constitucionales y de las normas. Lo que sucede es que el gobernador, anticipándose en mucho a las decisiones nacionales, lo que hizo en su momento fue ordenar el aislamiento obligatorio de todas aquellas personas que a partir del momento en que lo dispuso, ingresaban a la provincia. Ustedes saben, por ejemplo, que la provincia de Mendoza, a diferencia de varias provincias de la Argentina, tiene cinco accesos habilitados hasta el día de hoy. Libertadores, Ruta 40, Media Agua por el Norte, Desaguadero, Santa Isabel Cochicó por el Sur y Ranquil Norte, Malargue por el Sur. Ustedes saben, por ejemplo, que lo que ha sucedido es que, en realidad, a esta medida del aislamiento obligatorio y los controles que el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud están haciendo permanentemente con cada una de las personas que ingresan por el aeropuerto o por estos pasos, sea en el vehículo que fuere, acompañándolos hasta su casa, ordenando la gente que tiene que seguir y pasar el territorio de la provincia para que pueda seguir y llegar a los puntos de destino del país. ¿Sabe que el problema es que quizás Mendoza se adelantó también a la suspensión de los espectáculos públicos antes que el gobierno nacional? Que los insumos que pidió y compró el gobernador, la disposición sobre los sueldos, ¿no será esto un oportunismo político, una declaración de esta, un desconocimiento evidente de lo que está pasando en la provincia de Mendoza? ¿Y por qué dice usted oportunismo político? Hacía foco, Verbisky dice, será un COVID radical, ¿no? Refiriéndose a las provincias gobernadas justamente por radicales y que supuestamente son las que han cerrado las fronteras, según decía el presidente. Bueno, es que por eso a mí me sorprende mucho, o es eso, o es un desconocimiento absoluto lo que sucede, digamos, en las provincias argentinas. Usted sabe que desde el 18 de marzo hasta hoy, Daniela, en Mendoza han ingresado 6.000 personas provenientes de distintos lugares, algunas en tránsito y otras residentes en la provincia de Mendoza, que tenemos 159 personas en aislamiento en hoteles que vamos controlando, en control del Ministerio de Salud, que se acompañan hasta las casas. Tenemos un trabajo de control que está ejerciendo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Turismo, todo el Estado, el gobernador lo ha puesto a trabajar en la calle para cuidar a los mendocinos y a las mendocinas, y tenemos que ver si en realidad hemos cerrado la frontera. El decreto que dictó el presidente de la nación, el 313, que dispone que ningún argentino más, residente o argentino nativo puede ingresar al país, ¿sí? Hace exactamente una semana. ¿Es una norma de la provincia? ¡No! ¿Sí? La provincia jamás cerró su frontera, por eso a mí me sorprende, y yo creo que es, de alguna manera, nos pone en la necesidad de responder esto, cuando hoy no estamos para estar discutiendo estas cosas. Creo que hoy, 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 todos nosotros, y todos, tenemos que estar juntos para solucionar esto. Esto es lo que el gobernador de Mendoza está haciendo. No podemos estar viendo con cuestiones o por turismo político, si una provincia que es radical, una que no es radical, si hizo, si no hizo. Bueno, indudablemente, Adolfo Suárez, y se adelantó en muchas medidas a la nación, sí, y tiene todo el Estado hoy en la calle, todos sus ministros, sus equipos, trabajando en esto, sí. De ahí en más, realmente, decir que hemos cerrado la frontera es no conocer lo que sucede en el país. Bien, Víctor Ibáñez, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Bueno, Daniela, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta luego.